Soy un hombre casado No lo voy a negar La ilusión de este amor Debe terminar Pues yo adoro a mi esposa Y no la voy a llorar Ha llegado el final Soy un hombre casado Tú lo debes saber No te digo mentira Es por nuestro bien La ilusión de nosotros Ya no puede ser Tienes que comprender Vamos a cantar Como dicen Que se hayan puesto en mi camino Cuando ya es tarde Es la pura realidad Ya ves Que ahora quedan cicatrices Había que oír lo que tú dices Y comparar lo que yo digo en realidad Soy un hombre casado No lo voy a negar La ilusión de este amor Debe terminar Por cosas de la vida Llegando al final Vamos a terminar Oye, casa de la salsa ¿Cómo te gusta, mami? Y con qué sabor Sarará eres Pero ya ves Quizás son cosas del destino Que se hayan puesto en mi camino Cuando ya es tarde En la pura realidad Ya, ya ves Que ahora quedan cicatrices Había que oír lo que tú dices Y comparar lo que yo digo en realidad Soy un hombre casado No lo voy a negar La ilusión de este amor Debe terminar Por cosas de la vida Llegando al final Vamos a terminar Oh, oh, oh Mano pa' arriba los salceros Mano pa' arriba soltería Eh, eh, eh Me pides que déjame Que te brinde mi cariño Pero eso no puede ser Esto no es amor de un niño Eso que tú me estás pidiendo a mí Sandra Yo te aseguro que no puede ser Pero no, 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 no Dísele yo Que no puede ser el amor así Rúmbelo Eso que tú me estás pidiendo a mí Yo te aseguro que no puede ser Es que no pueden ser las cosas A tu manera Ay, hay cada cual en su forma Pero eso no quiera Yo te aseguro que no puede ser Yo hace tiempo que no siento nada El hacerlo contigo Y tú lo sabes, Rubio Va Cinturita discreta Dale Así Oye, dale cintura, cintura Llegó el refino Anda Sí Qué rico La gente de la victoria Vamos Esa morena me pide cosas Que no puede ser Que no puede ser lo que yo Soy un hombre casado Y no me puedo volver a comprometer Por eso, mami No me lo pida, ma Dame, amor No me lo pida, rumbera No me lo pida, ma Mira Yo traigo cosas buenas No me lo pida, ma Si tú me pides lo que no puedo, no, no, no puede ser No me lo pida, ma Mira, amor Ya no te puedo querer Anda Dale, cruti Vale, dale No, 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 no Ahora Despacito Te lo repito Dale, chacumbe Banda Ay, no me pida lo que tú Porque tú sabes que yo No te lo puedo dar Así que, mami Lo que tú no te Lo que tú no te Ataca tranquo No me pidas lo que tú no te mereces Ya no No me pidas Eso, mi amor No me pidas lo que tú no te mereces left Lo que no se nos merece No me pidas lo que tú no te mereces Ay, no me pidas lo que tú No me pidas lo que tú no te mereces El amor que uno llena No me pidas lo que tú no te mereces Ay, no, 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 no Casa de la Salsa Regresame después de mucho tiempo Y estamos contentos de estar aquí Ok Muchas bendiciones para todos Mucha prosperidad Mucho amor Ok Todo el que quiere salud con la mano pa' arriba Mano pa' arriba Todo el que quiere salud con la mano pa' arriba Ok Ay, nada más Por eso Hace tiempo que te ando buscando Para entregarte un poco de amor Ya no me niegues más tus besos Ya no me niegues más tu calor Recuerda cuando yo te tuve en mi brazo negrita Dijiste que no Pero no me importa La vida en contra Ay Solo te digo negra Que ya pasó tu cuarto de hora Oye ¿Dónde están las mujeres solteras? Con la mano pa' arriba Mano pa' arriba Mujeres solteras Con la mano pa' arriba Una bulla Las mujeres solteras Qué lindo Y los hombres solteros Un silbido ¿Y dónde está la gente de la U? Repito ¿Y dónde está la gente de la U? Repito ¿Y dónde está la gente de la U? Mujeres solteras Somos iguales La madre de tuya El bueno soy yo Te lo repito Ay Como baila la niña Somos iguales Ay Como goza la niña Igualito Oh Oh Vamos Somos iguales Mano pa' arriba Soltería Soltería Igualito Dice Somos iguales Que es lo que somos mi amor Igualito Anda Vamos Somos iguales Somos iguales Somos iguales Negra Igualito Ay Ven dame un besito Somos iguales No Igualito Por eso no, 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 corazón No me pidas No me pidas Besitos en la boca negra No, no, no No me pidas Cuantas veces, cuantas veces te tuve dando calor No me pidas No me pidas Tu me dejaste por la plata la casa y el televisor No me pidas No me pidas No me pidas Solo ve